Fue un partido complicado, San Luis empezó mejor que ustedes, pero supieron al final sacar la victoria. Pues sí, se nos dio ganar, porque San Luis también es un equipo muy fuerte, pero pues tuvimos la oportunidad de ganarles. Consiguieron su segunda victoria, van a estar en octavos, ¿a qué atribuyes que hayan tenido un buen comienzo? Pues a los entrenamientos, que el profe nos los explicó bien, nos acomodó muy bien, todo depende de él. ¿Qué piensas que deben mejorar para mañana ir por el liderato contra Chivas? En la posición, puede ser que, y los toques, puede ser que podemos tocar más, para poderle ganar a Chivas, aunque lo dudo, porque es un equipo muy fuerte, pero vamos a topar. Cuéntanos, ¿cómo es que empezaste a jugar fútbol? ¿A qué edad? Pues a mí, mis papás me han contado que cuando me traían en la carriola, que veía una pelota y empezaba a alocarme. Y pues de que yo me acuerdo, he jugado desde como desde los tres años. ¿Quién es tu ídolo? Neymar. ¿Por qué te gusta Neymar? Me gusta como es de rápido. ¿Y tu máximo sueño en el fútbol? ¿Qué es lo que quisieras lograr? Llegar a ser profesional.